Estamos listos para la votación con el texto final ya ingresado a la Secretaría. Por favor, señor Asambleísta Albornoz, tiene la palabra. Señor Presidente, si me escucha. Me escuchamos, por favor. Gracias, gracias, señor Presidente. Inicio agradeciendo a todos los asambleístas por el tratamiento ya en segundo y definitivo debate de este proyecto de ley orgánica para solucionar los procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatores a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria del año 1999. Agradecer a los que intervinieron, al asambleísta César Rón, que además fue el autor de este proyecto de ley, al asambleísta Jaime Olivo, al asambleísta César Carrión, al asambleísta Juan Cárdenas, al asambleísta René Yandún y al asambleísta Mauricio Proaño. Bueno, miren, como yo les comenté en mi intervención original, este proyecto de ley fue construido con las instituciones que tienen a cargo estos procesos y en función de eso se realizó una revisión exhaustiva de los procedimientos que se deben adoptar para estos casos precisos. Y en función de eso, pues, hemos acogido algunas de las sugerencias que han presentado los asambleístas en sus intervenciones. De hecho, que hemos precisado con mayor detalle los requisitos para cumplir con este proceso que tienen que presentar los acreedores de buena fe, incluyendo las palabras, no es cierto, de públicas y privadas, documentos probatorios públicos o privados, que es un tema importante. Asimismo, creemos importante que la Asamblea Nacional tiene que hacer un seguimiento a este proceso de transferencia de los bienes inmuebles. Se ha incluido que las instituciones involucradas tienen que informar trimestralmente a la Asamblea Nacional sobre los procesos de transferencia de estos bienes inmuebles que lamentablemente se quedaron en el limbo cuando hubo lamentable esta crisis, este engaño bancario, como quieran llamarle. Pues, pues, se dio, habían cancelado todos los valores de programas inmobiliarios y no pudieron completar el trámite jurídico. Estos son los casos. Es por eso que no tenemos, digamos, la información ni en la sociabilización del proceso de ley. No se pidió esa información que más bien tendría otro sentido y que puede ser muy interesante hacer un seguimiento sobre todos los bienes incautados que han sucedido con esos procesos. Pero claro, no era objeto de este proyecto de ley. Se había planteado, no es cierto, que darles a las instituciones un plazo. Esto hemos revisado con bastante detalle. Siempre es importante poner plazos, pero por la casuística que existe, por el nivel de avance que tienen estos estos procesos en las diferentes instituciones. Y considerando que en algunos casos hay personas que inclusive están fuera del país, otras personas que eran, digamos, propietarias, pero que no se completó el proceso jurídico ilegal, pues, han fallecido y son los herederos. El proceso es complejo y por la mucha casuística, si ponemos un plazo, vamos a complicar, digamos, el proceso, porque si pasan los 180 días y por alguna razón los herederos están fuera del país o no se les localiza y pasamos los 180 días, nuevamente entraremos en ese problema burocrático de que no hay ley y que no hay sustento y complicamos más aún ese tema. Por eso no hemos incorporado ese tema de fechas, pero como está ahí planteado y en función del trabajo que se hizo técnico, legislativo, pues, creemos que está correctamente redactado. Creo que es importante cerrar este triste capítulo que lamentablemente tuvo que pasar el Ecuador. Yo coincido, esta crisis jamás se tuvo que dar, nunca tuvo que ocurrir esta crisis. Y claro, cuidado, aculpemos a los afectados de la crisis que se dio en el año 99. Sabemos exactamente quiénes son los responsables y es la banca privada. No es una banca pública, la banca privada es el responsable de lo que sucedió y de los efectos negativos que se tuvo en la sociedad ecuatoriana. En función de eso, pues, quiero elevar a moción y al texto completo de este proyecto de ley, una vez que la Secretaría General ha distribuido en sus curules electrónicos la presente moción y el texto final del articulado del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Producto de revisar y procesar las observaciones realizadas por los diferentes asambleístas ante el máximo órgano de la legislatura, elevo a moción la aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional del texto final íntegro del articulado del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999 en virtud de los dispuestos en los artículos 61 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa. Finalmente, se dispone a la Secretaría, se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como de ser el caso, se realiza la codificación y o renumeración del texto final del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999 previo a su envío a la presidencia de la República, y lo que dispone la ley. Hasta aquí mi moción, señor presidente, agradecerle a usted por la importancia que ha dado este proyecto, pues agradecerles a todos y esperemos que en forma unánime votemos por este proyecto de ley importante que hace justicia a aquellos perjudicados que han tenido que pasar vicisitudes por más de 20 años. Buenas, buenas tardes.